¿Aquí va a ser río? No, no, no. Pues a ver, camínele ahí, pégase al árbol para tomarle la foto. Échale, échale, échale. Ahí está, eso. Ahora sí. Eso. ¿Qué pasó? Quítese los lentes y el gorro para que sepan quién es, porque pues si no, no van a saber quién es. Van a decir, no, ustedes llevaron a otro señor ahí. Este no era tu papá, van a decir. Está llorando ya del frío. Quiero a mi mamá. ¿Ya? Es que es el momento, hija. Oh, quiere hacer un snowman. ¿Ahí puede? Ahí puede, hijo de chico. Ahí. Ya, ya, ya. Y ahora sí, véngase. Vámonos. Vámonos, Chuy. Vete, vete. Vámonos, ¿verdad? Se siembra. Se sienta, ¿verdad? No. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora no. Ahora sí. Ahí está bien. Ahí no se está enterrado. No, no. Ok. No.